Lo primero, feliz año nuevo a todos. Hemos empezado este 2020 con mucha niebla en la provincia de Ciudad Real. Niebla que ha sido persistente en puntos como la capital. Apenas se ha visto el sol en dos o tres días seguidos. Esa niebla ha condicionado mucho las temperaturas máximas, mientras que en puntos como Almadén o Fuencaliente se superaban incluso algunos días los 17 grados. En otros sitios como la capital o Carrión de Calatrava, había días en los que apenas hemos pasado de los 4 o 5 grados. Este jueves se ha roto un poquito esa situación. La niebla ha levantado antes y prácticamente ha quedado el día despejado en toda la provincia, pero se prevé que durante la noche vuelva otra vez a formarse ese fenómeno. Mañana por la mañana condicionará seguramente la niebla, la conducción en muchos puntos de la provincia con visibilidad muy reducida. Una niebla que después puede dejar paso a un cilo nuboso debido al cadáver de un frente que nos va a cruzar por encima, pero que nos va a dejar precipitaciones. Y esas nubes de cara a la noche se irán marchando. Las temperaturas podrán bajar sobre todo este viernes en puntos donde antes hemos tenido sol, como tendremos nubes, pues bajarán las máximas y las mínimas se mantendrán sin muchos cambios. El sábado nuevamente contaremos con tiempo anticiclónico y esto se traducirá en más nieblas, especialmente en el Valle del Guadiana, también en la mancha o el campo de Calatrava. Y sol allá donde no lleguen a formarse. Las temperaturas subirán un poquito en las zonas donde haya sol y donde haya niebla probablemente podrán bajar algún grado más. El domingo se repite exactamente esa situación, el día de la cabalgata de Reyes, con sol, pero contando con las nieblas, que por lo menos por la mañana podrían afectar a muchos sitios llanos de la provincia y no parece que vayan a ser muy persistentes, pero no podríamos descartar que en algunas comarcas como la capital o en el campo de Calatrava sí que pudieran aguantar todo el día. Para el lunes, el día de Reyes, esperamos que esas nieblas continúen y más o menos va a ser la tónica en la próxima semana porque de momento borrascas no se ven cerca a ningún plazo. ¡Gracias!